¿Qué tal gente? Aquí estamos con otro video donde recomiendo películas con un tema específico. Ya estamos en diciembre, ya se nos va el año, así que la temática de hoy tiene que ver con películas sobre la Navidad o que giren en torno a esta fecha en particular. Obviamente no van a entrar películas como Mi Pobre Angelito ni El Grinch, porque ya son icónicas esas películas, se supone que ya deberías haberlas visto. De todas maneras, esas pelis junto a otras van a estar en una lista hacia el final del video. Aquí te dejo solamente 7 películas que quizás no son tan populares o tan conocidas. Así que sin más, comencemos con este top 7. Comenzamos el puesto número 7 con este film llamado Milagro en la calle 34. Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Macy, el hombre que encarna Santa Claus es sustituido por indisposición. Un anciano llamado Chris se ofrece a la señora Walker responsable del desfile para encarnar a Santa Claus. Después del desfile es contratado por dar a la perfección con el tipo de personaje, pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus. Es una remake del film de la Fox de 1947 llamado De ilusión también se vive. Puesto 6, esta película llamada El chico que salvó la Navidad. Un chico normal llamado Nicolás se embarca en una extraordinaria aventura por el Nevado Norte en busca de su padre, que se halla en una misión para descubrir el legendario pueblo de los elfos. Junto a un testarudo reno llamado Blitzen y un leal ratón mascota, Nicolás pronto encuentra su destino en esta historia mágica que demuestra que nada es imposible. Puesto 5 para este film que es de Finlandia llamado La leyenda de Santa Claus. Se trata de una adaptación algo libre de la historia de cómo surgió el mito de Santa Claus. Nicolás es un joven que se queda huérfano cuando no es más que un niño. En la humilde aldea de pescadores donde vive, las familias se reparten la tutela del muchacho. Una historia navideña sobre la ilusión, la generosidad y la amistad ha convertido a esta película en la más taquillera de la historia de Finlandia. Puesto 4, ahora un film francés llamado Feliz Navidad. Basada en una historia real sucedida durante la Navidad de 1914 a principios de la Primera Guerra Mundial, cuando en diferentes zonas del frente, soldados alemanes, franceses y escoceses enterraron sus diferencias y sus muertos y celebraron la Nochebuena juntos. Puesto 3, este film llamado Los Amigos de Peter, una película del Reino Unido. Peter invita a sus mejores amigos, a los que no ve desde hace mucho tiempo, a celebrar la Noche en su mansión. Son los amigos entrañables del colegio, con los que representaba obras de teatro y revistas musicales. Juntos se divierten, pero también salen a relucir sus problemas, sus sueños y esperanzas rotas. Pero lo que ninguno imagina es la sorpresa que Peter les tiene reservada para el final de la fiesta. Puesto número 2 para esta película de animación, que en este caso podría haber puesto también El Espreso Polar o Los Fantasmas de Scrooge, que son dos grandes películas que también van a estar en la lista del final. Pero decidí poner esta, que también se merece este puesto, llamada Klaus. Un cartero es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde descubre que Papá Noel está escondido. A Jesper, el peor estudiante de la Academia Postal, lo destinan a una gélida isla más allá del círculo polar ártico, donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y mucho menos cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alba, la profesora del pueblo. También descubre a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a la isla y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariños en las chimeneas. Y llegamos al puesto número uno con este fin del año 1946, que en sí la película es bastante sencilla, pero en su momento fue una peli bastante de culto, que a lo largo del tiempo cada vez más directores la tienen como referente, porque es tan sencilla y toca un tema tan generoso y honesto, enmarcada en esta fecha navideña, que realmente es una peli bastante emotiva y digna de ver. Y estoy hablando de Qué bello es vivir, de Frank Capra. George Bailey es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar, a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo. El día de Nochebuena de 1945, abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero, que supondría no solo la quiebra de su banco, sino también un gran escándalo, decide suicidarse. Pero cuando está a punto de hacerlo, ocurre algo extraordinario. Y hemos llegado al final del video, gente. Aquí te dejo la lista que te prometí con otras películas muy interesantes también, así que puedes pausar el video y tomar nota. Si se me pasó alguna o si querés recomendar también alguna interesante sobre esta temática, déjala ahí en los comentarios para que este video sea un archivo de películas navideñas. Aquí te dejo otra lista también, así que pausa el video, toma nota. Y si te gustan estos videos o el canal mismo, puedes hacérmelo saber ahí con un like tuyo y compartir el video con tus amigos. Si también querés colaborar con el canal, con una suma pequeña de dinero ahí en el botón gracias, también me estarás ayudando un montón y te lo estaré eternamente agradecido. Hasta aquí nada más con esto. Nos vemos en otro video con alguna otra temática en particular. ¡Hasta luego!